no lo atendía Lungui. Entonces, digamos, tengamos también un poquito de memoria. Seguro. Entonces, lo que viene no va a ser igual. O sea que usted ve una gran debilidad de Lungui con respecto a estas cosas que no tenga interacción con otras regiones. Yo no puedo hablar. Ah, sí, sí. Eso, por supuesto, para lo que viene. Nosotros estamos manejando el proceso de regionalización y descentralización, que eso, como connotación final, es la construcción de poder de sustentabilidad regional desde lo social y desde lo productivo, digamos. Ustedes, cuando ven un poquito cómo se descentralizó el mundo y cómo se generaba poder descentralizado en países que eran, en los años 80, mucho peor que el nuestro, por ejemplo España, con zonas pobrísimas como el sur, la línea Andalucía, y hoy son los mayores productos brutos por cápita en el mundo, digamos. Y los mecanismos fueron estos. Ahora, hubo líderes en las regiones que no solamente lideraban la distribución de presupuestos que le mandan al gobierno central, sino encajaron en un sistema de sustentabilidad produciendo riqueza en las regiones y sustentándola. Porque nosotros no podemos tener el mismo destino que Juárez, por ejemplo, sin, digamos, que Juárez o que lo varía ante una crisis. Eso significa la vulnerabilidad de la propia concepción del desarrollo natural que tienen que tener las regiones. Y esto es lo que se viene, chicos. Si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer la naturaleza. Pero alguien lo va a hacer. Entonces hay que estar preparado para esta historia. Y ahí fallamos absolutamente. Y que no nos suceda que vamos a conceder a otras ciudades, porque vamos a estar en la misma región que Mar del Plata, el liderazgo del desarrollo regional. Porque ahí entonces sí, perdemos, y mucho. Además, Mar del Plata son 700.000 habitantes ya, ¿no? La región, lo que tenemos que apurarla es porque si no, las ciudades que pasan de los 100.000 habitantes comienzan a tener los perfiles de la ciudad de Gran Buenos Aires. O sea, profundísimos nichos de pobreza, marginados, donde la educación se cae, donde el trabajo se cae, y esa gente no tiene tierra si no tiene economía propia. ¿Verdad? Cuando nosotros tenemos todo esto, tenemos la verdad que hacer un esfuerzo en visualizar el futuro diferente. Esto no es un cajero automático, el municipio. No es sacar plata que te mandan de otro lado. Es generar riqueza propia para tu propia sustentabilidad social y productiva, naturalmente. Recién hablaba de los números de habitantes de Mar del Plata. ¿Te llamó la atención los 123.000 de Tandil? Muchísimo. ¿Todo el mundo pensaba 140.000, 150.000? Efectivamente. Yo creía que estábamos por lo menos en 135.000 habitantes. Es una sorpresa. ¿El boom también lo es tal como se comentaba? Parece que no. Yo quisiera ver qué ha pasado con las migraciones que tiene el medio rural, que no es menor eso, después de la altísima tecnificación del medio rural y prácticamente el retiro de la ganadería y la agricultura intensiva, donde hay que tener más máquinas que gente. Habría que ver qué ha pasado con la juventud en los últimos años también, si bien Tandil es una ciudad que ofrece muchas alternativas, fundamentalmente por su universidad y por un sector productivo sólido. Pero hay que ver... Yo tengo tres hijos. Digo, están en Buenos Aires y ninguno de los tres van a volver. A lo mejor está pasando mucho con muchos jóvenes, ¿no? En realidad, para la dimensión que tiene Tandil, habría que hacer un análisis concreto de cuánto ha crecido en términos ocupacionales, ¿no? Ojo porque eso no es menor. Nosotros tenemos... La verdad que la única institución que generó empresas fue la universidad con el clúster de 30 empresas de software y mil puestos de trabajo. Después, miren, podrán decir lo que quieran, pero acá no se enclavó una sola empresa más en Tandil, salvo casualidad, digamos. O turismo. Turismo sí, turismo sí, pero bueno, eso es un perfil... ¿Es un modelo de ciudadano? Es un perfil muy concreto. El turismo es importante, pero esta es una ciudad que se lució por su diversificación productiva y la diversidad de su gente también, ¿no? Perfecto. Vamos a ir a un cortecito y volvemos para el último bloque con Néstor Ausa. Vamos a ir a un cortecito.